El tuit de el fiscal general de la república, ese le vamos a pedir la imagen número uno de esta noche, si no quiero invertir el orden de las cosas para que lo tengamos en claro, ustedes lo tienen en pantalla, ahí está el fiscal Raúl Melara, dice, la señora Regina Cañas se somete a un proceso abreviado, va a ser condenada y también devolverá el dinero al estado, estamos haciendo que devuelvan lo robado, fíjense bien, yo no estoy inventando nada, es Raulito el que ha dicho eso, Raulito dijiste eso, son tus palabras, pues ahora veamos la bofetada, la ridiculizada que le ha pegado la ex esposa del prófugo ladrón, borracho, drogadicto que está en Nicaragua de Mauricio Funes, de ese delincuente, veamos el video, el video de que le dice la tía Bubu, como la conocemos socialmente y popularmente en El Salvador, que le contesta a Raulito, veamos el video. Yo he venido este día a dar mi testimonio sobre los hechos que se me imputan, no iba a dar declaraciones a la prensa, porque el caso tiene de algún modo una reserva, pero estoy viendo tweets que vienen directamente de la fiscalía, donde hablan de que voy a devolver lo robado. Les quiero aclarar que en los mismos alegatos de la fiscalía, ellos mismos dijeron que nunca se encontró un centavo de dinero que no era mío, mi acusación no fue, nunca ha sido de tomar dinero que no es mío, yo vine aquí a aceptar que si efectivamente yo lo que hice fue proteger a mi hija, pero de eso a que yo tome dinero que tenga que devolver y que ya se lo ha robado, hay una gran diferencia. Muchas gracias. Bueno, pues no hay tal devolución de lo robado, porque dice la tía Bubu que ya no ha robado nada. Y entonces, ¿por qué el fiscal nos quiere engañar? ¿Qué pretende el fiscal Raulito? ¿Qué quiere Raulito? Diciéndole al pueblo que está recuperando lo robado. Si la tía Bubu le está diciendo que ya llegó a testificar por su hijo. ¿Quién miente? ¿Raulito? ¿Qué fiscalía Dios? ¿Qué fiscalía general de la República? Y yo no voy a cesar en esto. Es que no puede ser. O sea, no puede ser que venga una fiscalía y esté haciendo show político. A mí ya yo ya dudo del procedimiento de allanamiento de la asamblea, si en realidad es algo, porque esto va a ser fácil comprobarlo. Yo le digo a la Fiscalía General de la República, yo le voy a demostrar al pueblo a dónde estaban y por qué eran plazas fantasmas. Hoy le vamos a dar el chance a Raulito, ¿verdad? Y a Germancito, su segundón. Le vamos a dar el chance para saber qué presentan al pueblo salvadoreño. Porque yo, en este programa, el programa del pueblo, de la vocería del pueblo salvadoreño, sí le voy a enseñar a Raulito y a Germancito, a Riaza, de la Fiscalía, por qué hay plazas fantasmas. ¿Quiénes son las plazas fantasmas? ¿Y por qué se constituyen? Y no me entré en dialéctica ni en semántica de, ay, que decía, son fantasmas. No, son plazas que sí existen, pero los que son fantasmas son los que no llegan. No, hombre, la chanchada que han hecho en la asamblea bajo tres modalidades. La contratación, por ejemplo, de dirigentes políticos al estilo de Ana Guadalupe Martínez, que según leemos en redes sociales, vive fuera del país, en Canadá, y que no ha llegado a trabajar. De dirigentes como Rolando Albarenga, de Arena, ex miembro y expresidente del Cohena, de otros dirigentes, como dice Gustavo Escalante, diputado actual de la Asamblea Legislativa. Repito sus palabras. Gustavo señala, el 40 o 50 por ciento de la dirigencia de Arena está contratado en plazas por la Asamblea Legislativa y han andado permanentemente en la actividad política y lo que menos han hecho es llegar a la Asamblea Legislativa. O casos como la expresidenta de la Asamblea Legislativa del FMLN, Lorena Peña, que no ha llegado a la Asamblea Legislativa y que le están pagando más de tres mil dólares. Esa es la modalidad. Ah, Raulito, te voy a guiar, Raulito. Yo que no me gradué de abogado, por lo que no puedo ser fiscal, como el pueblo lo ama, lo quiere, lo expresa. El pueblo desea que yo fuera el fiscal. Yo creo que sé más que Raulito, sé mucho, muchísimo más que Raulito, porque su servidor sí estudió derechos, sí pasó las materias de penal y de procesal penal, sí recibió cursos de derecho penal y elaboró, redactó y aprobó los códigos penal y procesal penal que no rigen. Yo creo que estoy más calificado realmente que Raulito en materia penal. Pero entonces, siguiendo el orden de las cosas, le voy a dar otra luz. El segundo elemento ya no es de dirigentes, sino de un montón de plazas que dice asistente técnico, ordenanzas, motoristas. Solo hay, Raulito, 40 motoristas asignados a una unidad, de los cuales no llegaban más que 13. Yo sí tengo nombre y apellido. Y testigos oculares, que después le voy a mostrar al pueblo, porque te estoy dando chance, que hagas tu trabajo por el que te pagan. Que no, jamás manejaron un vehículo de la asamblea legislativa. Jamás. Y estos no llegaban. Un montón de personal que no son asesores, sino que les han dado, han partido plazas, les han puesto nombres y eso también es constitutivo de delito. Tercera modalidad. Los ordeñadores. C. A. B. Te expliqué, ya te explico la C. Los ordeñadores. Que ordeñaban los cajeros o le quitaban el cheque. Eso debería de buscar a qué personal emitían cheque y se los entregaban a diputados que los mandaban a cambiar y le daban el complemento a diputados. Sí, Raulito. También hicieron eso. La caja chica de las ratas, de los mismos de siempre. Fíjate que para un montón de ignorantes, ahí me he metido yo a ver un par de esos frustrados. Comunicadores que alcanzan a duras penas 200 conexiones, que son los mismos 200 que ven un lado y los mismos 200 que ven el otro. Fanáticos, ex, o no, mejor dicho, terengos y arenazis, que ahí andan siguiéndose en un grupito e inventando cosas. Pues los voy a educar a ellos también porque me ven, me ven. Uno se llama César y el otro un loco que ya lo vamos a topar por misógeno de verdad. Está datada, hemos ido recopilando con un grupo, una asociación de mujeres salvadoreñas, porque también hay mujeres buenas y hay asociaciones buenas, no manchadoras de paredes ni nada de ese tipo de cosas. Hay gente que de verdad quiere honrar la lucha de género y la creación de oportunidades para la mujer salvadoreña. Mujeres que valen la pena, que son la inmensa mayoría de este pueblo. Madres trabajadoras que dignifican día a día su casa, que son madres solteras, que trabajan por el país, que han sustentado y han dado el pecho y la vida por sus hijos y otras profesionales que han creado asociaciones. Pues en esta asociación que ya pronto, cuando llegue el momento, después del primero de mayo, está recopilado y ahí apareció un loco este misógeno, ni el nombre, porque es tan poca cosa esto, tan poca cosa el tipo, tan vulgar. Hombre, nosotros aquí a veces en cuanto sacamos el peine para dar su garrotazo, pero no, jamás hemos llegado a los niveles de el vocabulario SOES. Es que miren, es que es que de verdad ese da grima. Y ha insultado 68 y el día de ayer, después, cuando le puse que lo íbamos a demandar, hay un caso ya 69, porque ayer arremetió contra otra señora, también, en su life, ¿qué hace? ¿Ya? Y pero si son unas vulgaridades que ni el pueblo de verdad no se aguantan de primer nivel. Y dice, ya averigüé yo, el tipo está de ilegal en Estados Unidos, está bien jodido. Yo le pido a Dios que ojalá lo proteja, porque parece que tiene un problema renal para que pueda venir a responder ante la justicia. El otro, un César, César, no sé qué, que dice que me conoce, yo ni lo conozco, no me acuerdo de él. Era ya en las averiguaciones que he hecho, es uno que trabajó con Quirio Waldo Salgado, que jugaban a la extorsión de un montón de gente con chantaje, verborrea y todo ese tipo de cosas. Pero ese me gusta chunchulearlo ahí, vea. Porque habló una de cosas, de mentira. Cree él, si han tenido los partidos de él, ARENA, FMLN y todo, todo el poder del mundo. Y a mí, fuera de ese proceso, que voy a ganar ese proceso en el cual, que tiene como multa, pena máxima, 7 salarios mínimos o 30 días de utilidad pública, el cual no voy a ser condenado, porque lo voy a ganar, porque voy a demostrar 100% seguro que no tengo nada, nada de qué arrepentirme y que ocuparon maliciosamente para evitar que fuera diputado. Va yo, mire, aquí estoy, tranquilito, con el pueblo, para el pueblo, en una posición mucho más cómoda. Creyeron que con eso me iba a acabar, pero pues están bien perdidos. No es ese Cesarito, que no sé quién es. O sea, dice, que venga, arréenmelo. ¿Cómo le voy a andar conectando a una persona que 200, 300 conexiones ha tenido en su vida? Y los mismos que ven al otro gordo misógeno, son los que lo ven a él. Son una sarta de fanáticos que viven ahí, terengos, que andan ahí con un loco que dice, hello people, no sé cómo, como que sobado, riéndose, que andan ahí creyendo que van a hacer un partido que le van a poner lo peor que se llama país y le dicen país. Los güillos. O sea, pobrecito, pobrecito. Ilusos que no son ni representan, no lograron ni meter independientes en la contienda porque solo son boca. Cuando este pueblo, este pueblo está bien clarito en su proceso de transformación. Súper claro. Entonces, esto del señor fiscal, este es una cosa preocupante. lo que tu vehículo necesita. Además de ser el distribuidor exclusivo de más de 100 marcas de llantas en el mercado. Somos GQ Racing Sport, tu mejor solución automotriz. Este gobierno sabe reconocer a quienes defienden la vida. Aumento, imagen número 2, por favor, maricarme. Imagen número 2, aumento para la PNC efectiva, el bono trimestral. Ahí está el tuit. Ustedes lo tienen en su pantalla. Dice exactamente, para darle lectura correcta, una imagen del director de la Policía Nacional Civil, anuncia efectivo aumento de 200 dólares a agentes policiales. Una nota de portada, el periódico digital portada. Aparte, en el interior está que se está pagando el bono trimestral, este aumento efectivo de 200 dólares. Decían que les iban a dar paja, que solo era para las elecciones. Así es, sigue la asistencia alimentaria, siguen los procesos de la combate contra el COVID. Este pueblo está cuidado por un gobierno, por un partido del pueblo. Y los agentes policiales se merecen esto. Policías y soldados que cuidan la vida y la seguridad de los salvadoreños van a ser dignificados como nunca en la vida del país. Y eso no le gusta a los delincuentes. Claro, no le gusta a Rodolfo Parker, que le pela la cara así cuando vea a los fiscales. Sienten que ya le ponen las heladas o le amarran los dedos con el nylon. ¿Qué me gustaría? Que hubiera una parejita de los diantes para que le pegaran una socada de dedos a delincuentes como ese en la Asamblea Legislativa. Le tienen miedo a la autoridad, no quieren la autoridad. Detestan a la autoridad pública, a la seguridad pública. Los dipurratas que nunca le asignaron. Hoy platicábamos, le recomiendo que el que no lo ha visto vea, ahí está en YouTube o está en Facebook, en TVO Canal 23, el programa Amaneciendo con la Verdad. Hoy tuve a dos de los que serán los mejores diputados, de varios que serán excelentes diputados de los 56 de Nuevas Ideas. Tuve a quien me sustituyó en la candidatura, alcanzó más de 70 mil marcas, a Ana Figueroa, la licenciada Ana Figueroa, con máster, posgrado, doctora en Relaciones Internacionales. Excelente. Exposición hoy. Y al licenciado José Urbina. Excelente joven, por Dios. Yo hoy me quedé. Ese es el futuro. Dicen, no conocemos a los de no, no los conocen ellos, porque ellos solo ven a Moisés Urbina, a Neto López. Solo ven. Y ya bien, qué poquito son, porque ya están los resultados definitivos del Tribunal Supremo Electoral del escrutinio. Solo son como 350 mil entre los terengos, los arenazis y todos los partiditos. No llegan a 400 mil, mucho menos al medio millón. Entre todos si le sumamos, sumamos el partido que nació muerto, el partido. Vamos, que es la misma apéndice de ellos. Contra casi un millón 900 mil salvadoreños. No los conocerán ellos, los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque hacen programas con los mismos de siempre, en los canales de los mismos de siempre, para los mismos de siempre. Arena ya se está vaciando. Solo sacó 200 mil votos en esta elección legislativa como partido. Solamente 200 mil votos. ya muchos areneros se vinieron para este lado. Me siento orgulloso de decir, porque yo hablo, interactúo con personas que conocí en Arena, pero no una. Son miles de areneros y areneras, ex-areneros y areneras, que ahora votaron por nuevas ideas y están engrosando las filas. Por eso es que subimos a un millón 900 mil de este lado. Y vamos avanzando y vamos por más. Sí, esa es la verdad. Es un pueblo. ¿Por qué? Porque la gente inteligente que estaba en Arena ya no quiere estar en un partido que los ha traicionado, que hizo un pacto y se convirtió en lo mismo de siempre. Porque vemos a los dirigentes de Arena defendiendo a los diputados del FMLN. Y los diputados del FMLN defendiendo a los diputados de Arena. El Frente ya ni hablo. El Frente ya está vaciado. Lo que queda es un proceso normal de los empleados de las alcaldías, de viejos remanentes que tienen ahí, que poco a poco, engañados de los desmovilizados que aún les dan paja, que ya pronto se darán cuenta y los van a ir evacuando. El Frente muere en la próxima elección electoralmente sin ningún diputado. Y a mí, créanme, porque ya van dos elecciones que les digo qué va a pasar. Y en esta última, hoy con los resultados del Tribunal Supremo Electoral, casi le pego al 100%. No como mi hermanito Esperancita. Porque Esperancita fracasa cada vez que dice ya va a ganar Neto Mason 38 mil votos. Le sacó Esperanza Mario Durán 38 mil votos. Y decía que iba a Neto Mason 20 puntos arriba. Después le bajó a 10 para que no quedara tan en la vergüenza. No, hay que ser serios en esto de la política. Hay que ser serios. Pero bueno, aquí vamos a continuar en este programa que trae cosas mejores ahorita, pero vamos a la pausa comercial. GQ Racing Sport, el mejor car boutique de toda Centroamérica. Cuenta con el mejor car watch y detallado, mecánica automotriz, detección de fallas, alineado y balanceo, y todo lo que tu vehículo necesita. Además de ser el distribuidor exclusivo de más de 100 marcas de llanta en el mercado. Somos GQ Racing Sport, tu mejor solución automotriz. Las claves las entendemos nosotros. Una de las claves más importantes que deben de entender es simple y sencillamente que se destruyeron con su corrupción, con su mala gestión, con su no hacer nada por la gente, se autodestruyeron cuando se convirtieron en una pacotilla y una bola de ladrones, de insensibles, de excluyentes, de marginadores, de elitistas, de sucios políticos, se autodestruyeron y se convirtieron en una sola cosa, en lo mismo de siempre. Véanse en el espejo, el presidente les está diciendo, no ven y no entienden. Y busquen en la otra fuente, busquen y escuchen al pueblo que fue el que los hundió. ese pueblo al que le robaron más de 40 mil millones de dólares con la privatización de la banca con los robos en la partida secreta con las licitaciones amañadas que hicieron durante 30 y pico de años con las plazas fantasmas en la asamblea en las alcaldías y en las instituciones de gobierno con el desvío de recursos a los bolsillos de los comandantes guerrilleros y los dirigentes aremeros con el pago de las campañas políticas dañaron y le robaron al pueblo lo tienen enfrente tienen enfrente a más de un millón 900 mil salvadoreños más los que no dejaron votar que les hablan todas las días en las redes sociales que se les manifiestan en la calle y les gritan devuélvan los robados sinvergüenzas hijos de tal por cual dipurratas vean al pueblo vuelquen los ojos porque han tenido han tenido todo un aparato de poder a su servicio en cuotas de poder partidaria han tenido todo el poder tuvieron en esta batalla electoral toda la media tradicional telecorporación salvadoreña canal 21 teleprensa tuvieron el diario de hoy la prensa gráfica factum el tencho y la ida la diana y el ton la KL todo el aparato del chayote lo tuvieron en su favor y hoy dicen hay una campaña desigual sean machos hombres por lo menos sean de verdad decentes y acepten tuvieron toda la asamblea legislativa chingando y recatechingando y bloqueando tres años la tuvieron destruyendo y sacando al pueblo a morir tuvieron la ANEP de Coyol de Gato Simán que por cierto ahí se cayó un empleado esperamos que respondan y hoy les clasuraron la obra porque hoy se acabó la impunidad contra el trabajador porque hoy llegó el pueblo al poder ojalá respondan porque si no lo vamos a hacer responder tuvieron ANEP FUSADES bueno aliados por la democracia a la fundación de la Claudio Maña cuando les cambian de nombre a sus 40 organizaciones que tienen tuvieron todos sus partidos políticos en una sola figura los mismos de siempre no se atacaron si eran un romance iban juntos a la televisión a volarle reata al gobierno y a nuevas ideas y a tirarse besos entre ellos si verdad mi hermana diputada mi colega diputado mi hermosura mi fiscala mi no se que eran una sola melcucha todos perdón se me cayó una cosa aquí todos unidos todos unidos en contra de nosotros el pueblo medios ANEP empresa privada tenían todo las chirilicas de los multimillonarios del país todo sean valientes y vean no busquen donde no está véanse en el espejo vean al pueblo fuentes del poder y de la realidad vean su desfigurado rostro político vean en el estiércol que se han convertido mismo de siempre para el pueblo en la basura política en las cuales la gente lo ve le puede cifrar las claves porque son tan idiotas que no entienden lo que les quiere decir el presidente y lo vamos a terminar políticamente porque no entienden porque son brutos porque son ignorantes son molleras sumidas son incapaces porque hoy los guerrilleros estufo a monte se han convertido en elitistas señores de élite señores de alcurnia se les olvidó el pueblo y los arenazis creyendo todavía que tienen la razón intelectual engañados por los pollos amayoras pinches empleados de un segmento cada día más acabado de la oligarquía salvadoreña yo no puedo dar un consejo allá si lo toman pero le voy a hablar a los dueños a la familia regalado a la familia crits le voy a hablar a los que son de verdad hagan que renuncie Javier Simán y pongan gente decente al frente de la NEP desháganse de Coyol de Gato el país necesita ver a ese individuo fuera del mundo empresarial dirigencial gremial desháganse de Coyol de Gato permítanle porque ustedes son los dueños él es dueño de una cosa pero ustedes son los dueños del aparato productivo nacional desháganse de esa porquería a ese que ustedes mismos designaron el Doberman que cuida la casa de la oligarquía el Doberman el perro que cuida nuestra casa ustedes lo designaron así desháganse de ese chucho guiatoso que le está causando un gran daño al país ideológicamente socio de Daniel Ortega el hombre peor evaluado yo creo que ya ni Norman Quijano lo supera él está allá abajo él está allá abajo junto a Paolo Luger junto a la gente de Las Maras ahí está Coyol de Gato en los últimos lugares con negativos menos 13 creo que tiene ahorita el presidente de ANEP desháganse de esa cosa permitan que se establezca un diálogo verdaderamente constructivo entre esa parte del sector porque este gobierno irá a buscar a la empresa privada pequeña y mediana fenapes organismos que no han tenido voz y que deben de tener participación y deben de tener presencia en los organismos que antes se les asignaba a los Coyudos de la ANEP eso rescaten lo que tengan que rescatar sean parte de la solución y no del problema con Coyol de Gato van al fracaso GQ Racing Sport el mejor car boutique de toda Centroamérica cuenta con el mejor carwatch y detallado mecánica automotriz detección de fallas alineado y balanceo y todo lo que tu vehículo necesita además de ser el distribuidor exclusivo de más de 100 marcas de llanta en el mercado somos GQ Racing Sport tu mejor solución automotriz el taller número uno de enderezado y pintura en El Salvador repinte te ofrecemos amplias instalaciones personal altamente certificado y además reparamos hasta tres piezas en 24 horas y sobre todo aceptamos vehículos asegurados y no asegurados somos repinte taller enderezado y pintura de GQ Racing Sport ala 2 y y y y y y y Gracias.